Disfrutar de su cercanía, ver sus hermosas esmeraldas al hablar, endulzar sus oídos con la voz aterciopelada al preguntarle acerca de su vida o excitar sus sentidos al sentir su dulce fragancia a flores y vainilla. Verla danzar en la pista era un deleite y una vez una tortura por lo que decide salir nuevamente de la terraza levanta su rostro al cielo que está un poco nublado pero puede observar las estrellas deja escapar un suspiro todo le da vueltas seguro que el champán se le ha subido a la cabeza en sus pupilas hacen presencia las imágenes recuerdos de una pequeña pecosa la única con el uniforme blanco en plena misa que había interrumpido sólo con la intención de saber si se encontraban en el mismo colegio también cuando la libró del desagradable ni ligan y sus amigos la tarde había decidido molestarla de manera muy grotesca las veces que coincidieron en sus escapadas en el zoológico en blue river el lujo que se daba en gastarle bromas o las ocasiones que le encontraba tan placidamente descansando recostada sobre la grama algo muy poco indicado para una dama las dos veces que bailaron juntos en escocia cerca del lago donde le robó un beso y la otra ocasión fue en el festival de mayo ella bestia de julieta y el de romeo bien recuerda la noche en que estuvo tocando la armónica de manera de despedida para salvarla de ser expulsada del colegio san pablo por culpa de la trampa de elisa pues había decidido abandonarle buscar su propio camino en américa lugar donde venía cuando la conoció hay alguien ahí gran chester no sabía que eras tú comentará rubia escuchar la voz grave resonar desde el rincón oscuro del balcón señorita reginar qué hace aquí da unos pasos para acercarse a la luz donde ella está lo siento solo quería tomar un poco de aire pues si lo hace de esa manera seguro va a pillar algo más que aire señorita también un resfriado decidió ponerle el saco de su traje sobre los hombros para protegerla del frío gracias perdona no quise molestarte pero me pareció ver que estabas triste que estaba triste corrección estoy muy triste gran chester qué pasa pequeño sabueso ahora resulta que también tienes una mirada del lince y dime lo has pensado también en coleccionar pecas coleccionar pecas levantó unas cejas sin comprender claramente lo que quiere decirle pero pronto se delata si solo te falta eso para parecerte a ash otra vez con eso y sobre opinarle un golpe pero al dar el paso tropezó con su propio vestido y cayó sobre él terminando los dos en un frío suelo blanche se asustó y por un momento sintió en su interior como si se rompiese un cristal terry por su parte sentía una mezcla de nostalgia como si ya hubiesen vivido el mismo con ella anteriormente estaban sorprendidos incapaces de moverse se quedaron así por un tiempo y no sabrían decir cuánto fue para él eso terminó por hacerle estallar el corazón decidió cambiar su semblante y sus formas la ayudó a ponerse en pie tranquila blanche que hacen falta muchas cosas para que realmente pueda interesarme por alguien ¿estás bien? gracias pues me parece estupendo solo espero que no piensas que tengo intereses en ti gran chester hace un momento estaba bromeando y ahora todo serio ¿cuál será la verdadera forma de ser de él? pensaba mientras la observaba en su semblante ahora muy frío y distante se había metido sus manos en los bolsillos esta de perfil a ella viendo la oscuridad del jardín tanto miedo tienes a vivir ¿perdona? se gira para ver el rostro nuevamente si tanto miedo tienes de vivir que sigues aferrado a su recuerdo sorprendió al castaño con esas palabras hablaba pausadamente dulce y serena pero con la intención muy clara ella está muerta cante nunca volverá tienes que superarlo ¿entiendes? no creo que ella quisiera que te obsesionaras tanto en su recuerdo y dejaras de vivir yo lo había desconcertado y se dejó llevar por las sensaciones que florecían con facilidad gracias al alcohol que recorre por sus velas el alcohol recorre por sus venas en ese momento debes mirar hacia adelante Grantchester la vida es bella es hermoso estar vivo Candy está muerta pero nosotros no y tenemos que seguir viviendo hablas del dolor muy a la ligera Blanche como si nunca hubieses perdido a nadie le observa muy molesto su mirada tan hérdida que le parece como si la hubiese visto en otra ocasión te equivocas no eres la única persona que vive con infelices o tristes recuerdos vas a seguir toda tu vida con ese infeliz recuerdo que se ha vuelto Candy no sabes nada Candy estoy enojado con una mirada muy fría y dura fija tus ojos en las tristes esmeraldas de ella puede ser puede ser por lo que veo la amabas mucho ¿verdad? y ella esperó a que este conteste pero no dijo nada solo desvió la mirada había algo de eso que había clavado como astilla en su pecho desde que ella decidió marcharse de New York sin ni siquiera volver a verlo a la cara las palabras lo hicieron volver nuevamente donde estaba y con su interlocutora cuando amas de verdad lo crees y das todo por esa persona siempre te desesperas porque quieres volver a verla oír su voz ver sus ojos tocar sus manos pero llega un momento cuando ya no se puede más y hay que dejar todo atrás empezar de cero para seguir viviendo y admirando la belleza que nos rodea te equivocas es más que eso no no es lo que sientes sino lo que decides jeje vale pero en el amor no se decide simplemente el sentimiento nace en el corazón y por eso puedo asegurar que la amabas mucho ella te dio amor y comprensión y de seguro hasta guardó tu humor entonces dime ¿qué le has dado tú desde que murió? solo estás melancólico triste anclado en el pasado buscándola en cada mujer que conoces esa no es la manera de vivir Grandchester grita patalea enójate pero sigue adelante atrévete a decidir y vivir no a fingir que lo haces espera ¿quiere agregar algo? o mejor dicho explicarse pero hoy ya estaba marchándose para dejarlo solo la toma del brazo para impedir que se aleje aunque su corazón late dolorosamente creo que ha sido suficiente por hoy Grandchester lo ideal es el empezar el año con buenos ánimos intentaba soltarse el agarre con el que intentaba retenerla más tiempo pues con esta conversación sintió que su corazón se le encogía no podía evitar sentir cierto recero al hablar con la chica así no estaba segura si deseaba que realmente sea fiel a eso que siente por ella o que pueda seguir su vida y amar a alguien más y no quiero que estemos tristes o enojados no estoy enojado pero feliz año nuevo Blanche no se sentía capaz de expresarse así que le di un abrazo a ambos temblaban de seguro por el frío que pensaban a la vez ella sentía que de un momento otro su temple podría abandonar y sus ojos se llenarían de lágrimas no entendía la razón pero quería llorar ni uno de los dos decía nada él con manos diestras la delisa por la figura femenina para despojarla de sus prendas de vestir a la vez que ella disfruta de sus besos y se sujeta a su cuello por miedo a desvanecerse poco a poco las telas dejan al descubierto la piel puedes sentir claramente el calor que emana de ese cuerpo y como ésta se eriza con el tacto de sus dedos a cada centímetro que descubren entre el por sopor de las sensaciones llegan a la cama que recibe la sinfonía de gemidos y deseos como testigos silenciosos de un encuentro cargado de deseo Annie tiene nublada la razón entre las sensaciones estamos hablando de Annie la amplia mano de Archie acaricia su pecho envolviéndolo por completo presionando por la fuerza suficiente para excitarla aún más luego pasa su lembo para jugar con su pezón turgente a la vez con sus manos prosiguen su camino por el costado las caderas, su muslo y terminar el recorrido en su entrepierna Annie me encanta tu olor, tu sabor la manera en como ella lo toca lo enloquece esa forma tan candente y a la vez inocente de moverse a Archie siento que me quemo se retuerce desbordada por las sensaciones y deja que sus propias manos estimulen el falo aronil que está sobre ella él con sus dedos percibe claramente la humedad del deseo en su zona íntima sus ganas de contenerse más desea poseerla se posiciona entre sus piernas con la clara intención de introducirse siente la barrera que le impide continuar incrementando ese fuego en ambos un par de veces repite el intento para que se vaya acostumbrando a su miembro mientras observa como su rostro se transforma por las sensaciones ya no puedo entre jadeos le exige que continúe a la vez que con sus manos coge su trasero para indicarle que prosiga que se introduzca a la posea duele pero sus besos y caricias no le dejan pensar en eso por lo que ella misma empieza a mover sus caderas debajo de él sus movimientos lo encienden continúa con su baile sensual dentro de ella y las sensaciones que le despiertan son únicas y nuevas retozan por toda la cama los cojines y las almohadas terminan en el suelo como víctimas del destierro no hay tanto espacio en el lecho cuando se está amando cada embestida es placentera les hace subir al peldaño más que los lleva muy alto logrando alcanzar en la cima del gozo y placer sienten en sus cuerpos las ganas de estallar y fundirse los jadeos de Archie se hacen más graves un escalofrío recorre su columna siente como luces estallando en su cabeza y sexo Annie siente que no cabe en su propio cuerpo los músculos le tiemblan cuando siente una corriente eléctrica que exige a su centro clava sus garras en la espalda húmeda por el esfuerzo a la vez alcanza su clímax el castaño se desploma sobre el pecho de ella puede sentir claramente como sus corazones laten al unísono con las respiraciones entrecortadas se dejan envolver por la noche y sueño después de haber recibido el fin de año y pasar unas semanas en New York Albert había regresado a su ciudad retomado su trabajo de oficina en la sede central de Chicago Archie se alegra de verlos pero no puede evitar preguntar muchas cosas qué bueno que finalmente estás aquí la tía estaba mal por tu ausencia ¿sí? ¿y la vio algún doctor? no era necesario pero dime ¿cómo les fue en New York? ¿qué estuvieron haciendo? no recuerdo que hubiese que hacer un viaje en esas fechas tranquilo Archie verás pues era algo que no estaba programado intenta excusarse pero a la vez admito que él admitió que era necesario bueno me sorprende que no le pidieras a George o a mí hacerlo estamos tristes y dolidos por cómo pasas de nosotros fingía un puchero el castaño ¿y eso por qué? pues porque no nos dijiste de hacer el viaje ni mucho menos de ir contigo ¡ay pobre! ¿y qué tal el fin de año? ¿algún avance con ella? le preguntó sorprendido le sorprendió a su sobrino pues no mucho la verdad intenta fingir pero yo seré agachado indiferencia para que no sospechara nada llevo varios días buscándola pero no he tenido suerte bueno no desesperes pronto verás la mejor manera de proceder por cierto ¿quieres saber algo curioso? ¿de qué trata? pues verás en nuestro viaje conocí a una familia francesa muy agradable y especial los Reginard ¿sí? ¿y qué te parece tan especial? la verdad muy poco pues los esposos Helen y Natan son muy agradables y sus cuatro hijos también de seguro simpatizarás con ellos rápidamente ¿sí? lo mirás suspicaz sin terminar de entender la verdadera intención de su fascinación Loan y Blanche estudiaron en el Colegio San Pablo igual que tú de seguro los habrás visto y los mellizos me recuerdan mucho a ti y a Stur con sus travesuras ¿en serio? sí bueno sobre todo la señorita Blanche esa vez recordaba mucho a Candy y es una niña hermosa rubia de ojos verdes y muy sonriente muy similar en su forma de ser pero ¿en serio? se sorprende aún más sí admito que por un momento pensé que era ella pero la joven está con su familia y son muy unidos lo que decía lo hizo despertar la curiosidad del castaño quería ahora quería ver la señorita en cuestión y gracias a Fleur decidimos pasar un día más en la ciudad para compartir con ellos vaya pues sí que es una gran sorpresa me gustaría poder conocerla no creo que pueda dar el encuentro pues tengo entendido que retomarían su viaje que harían pospuesto y una vez pasadas las fiestas navideñas piensan seguir hasta Argentina pero creo que todavía conservo el artículo donde sale junto a Terry ¿con Terry? asombra nuevamente vi como el rubio saca de entre los papeles sobre el escritorio un recorte del periódico El Espectador que habla del actor Grant Chesser y su nueva pareja su quijada casi termina en el suelo cuando ve la fotografía de la joven tomada de la mano con el hombre Esa es la razón del viaje Es Es Candy Casi no presto atención a las líneas del artículo pues las fotos dicen mucho más Está de la mano con él pero ¿cómo es posible? Eso mismo pensé yo pero ella es Blanche Reginald Wow Ahora entiendo Qué pena que no lo podamos conocer en persona Sí Por cierto este fin de semana la compañía de teatro es transformar una presentación de Rey Enrique V ¿De verdad? ¿Piensas ir a verlo? Sí La tía está muy interesada podríamos ir todos ¿Qué dices? Flashback Estoy que me estoy tan aburrida que estoy que me voy para el cine Voy a ir al teatro porque estoy que no me aguanto con estas cuatro paredes solo mirando el techo Virgen Santísima Fin del flashback ¿De verdad piensas ir a verlo? Sí La tía está muy interesada podríamos ir todos ¿Qué dices? Eh Claro se lo diré a Fleur Bien Bueno Iré a terminar con unos documentos antes de volver a casa Nos vemos después Deja que Albert continúe con su trabajo mientras él va a intentar con el encontrarse con Annie Pues resulta que ella nunca se encontraba en la mansión de los Britter cuando iba a visitar a la pequeña Tabata llevaba semanas siendo muy persistente esperándola en su residencia incluso hasta que regresara de sus labores sin suerte de momento pero hoy debía ser diferente Hola Annie Archie se encontraba un poco nerviosa porque no sabía realmente cómo tomar la situación entre ambos desde que habían pasado juntos esa velada se sentía confundida con respecto a sus sentimientos por él Hace mucho tiempo que no te veo ¿Cómo estás? Bien gracias por preguntar Hay algo que quisiera poder hablar contigo si no te intentaba explicarte pero ella no lo dejó No tienes por qué preocuparte Archie yo era muy consciente de lo que estaba haciendo en ese momento y si lo hice fue porque quería además ella estaba muy mojadita No estás obligando a nada conmigo Se explicaba la vez que se sentía Él se sentaba en la butaca individual cerca de donde se encontraba el de pie Te equivocas yo también estaba mojado ¿Acaso no recuerdas lo que te dije? Claro que sí No Se corrigió al ver que no recordaba bien que me habías dicho preguntó avergonzada Seré muy claro y sincero directo contigo Se acerca hasta donde ella está y se ponen en cuclillas Me gustas mucho y quisiera poder tener la oportunidad de salir contigo ¿Salir conmigo? ¿Estás hablando en serio? ¿Por qué se lo pide ahora? No se había propuesto en sus planes hacer que volviera con ella simplemente había buscado el hacer con su vida En ese camino había conocido a Chanel y le había ayudado a superar la depresión en la que se había sumergido en la relación tan tóxica que tenías antes Ahora su mente era muy abierta Incluso compartía algunos pensamientos como esas mujeres del movimiento liberal Sí, muy en serio ¿Pero por qué? Le dice Annie Archie ¿Acaso te disgusta tanto que sienta algo por ti? ¿O mi presencia? No, no es eso simplemente que me sorprende Me gustaría que me pudiera Me gustaría que me pudiese dar la oportunidad al menos de poder cortejarte como debe ser Archie, esto me toma todo por sorpresa no sé qué decirte Dime al menos que lo pensarás Está bien Consideraré tu propuesta pero no prometo mucho No te preocupes puedo ayudarte voy a convencerte Acerca su diestra al rostro de ella y le acaricia su mejilla para después moverle el mechón y ponérselo detrás de la oreja mientras le sujeta la mano que se le lleva los labios para depositar un beso La morena no puede evitar ponerse roja de la emoción la vergüenza el miedo los nervios por todo ¿Quisieras acompañarme este sábado al teatro? Sí, claro Antes de la función de Ricky Quinto se lleva a cabo los hermanos Regener Nadia y Mauricio se han encontrado nuevamente con el señor William Albert Andry el resto de su familia siendo quienes propician el encuentro en los palcos para presentar a sus padres no habiendo estado todos presentes decidieron encontrarse a finalizar el primer acto Todo era normal hasta que ante ellos se presentaba una hermosa rubia de piel blanca y ojos verdes como la esmeralda vestida de rojo con su sombrero forrado de terciopelo y plumas lo más curioso de todos que pronunció palabra alguna solo los observaba detenidamente a cada uno quizás valorando la calidad de la forma de vestir de los Andry y sus acompañantes la forma de tomarse entre las parejas su semblante tan serio y la mirada de la desconfianza que le dedicaba a la señora Elroy fuese lo que no se comparaba en lo más mínimo al escrutinio tan detallado al que fue sometida por cada uno siendo muy descorteses como nunca antes se había presenciado en toda la historia de la familia escocesa Archie ella se parece muchísimo a susurraba el castaño mientras caminaban hacia el palco que tenía reservado para los Andry y que se sentía capaz de pronunciar el nombre de su amigo bajo esas circunstancias y ella se sentía aturdida a primera vista parece que sí pero no te preocupes no es Candy ¿irás a la fiesta de mañana? ¿por qué preguntas? ¿acaso no estás segura de ir? la verdad no, no estoy muy segura pero Annie ellos han sido muy amables al tomarnos en cuenta es verdad que ha sido un poco tiempo de antelación pero si recuerdas los conocíamos hasta hoy no sabían de la relación que tenemos con Terry ¿relación? ¿de qué relacionable es Archie? yo no tengo nada con ese hombre después de todo el daño que le hizo a mi hermana no puedo tratarlo tan fácilmente como si nada hubiese pasado no después de todo lo que sufrió Candy Annie le tenía su andar para observar el semblante serio de la joven a su lado puede que tenga razón pero eso es algo que no nos corresponde a nosotros juzgar tal vez tenga razón le di a la mirada hacia un lado apenada después de todo ella también le había causado dolor a su querida Candy vamos Annie anímate piensa que es una simple fiesta nada más podemos pasarlo bien te lo prometo sonríe suavemente llevando su puño para morderse un dedo ante las ocurrencias de él está bien puede ser como tú dices pero deberías esforzarte mucho te lo advierto soy una persona aburrida está bien me gustan los retos le guiña un ojo y toma sus asientos para seguir disfrutando de la obra después de enviar las misivas en las oficinas de correo regresa decidido a cumplir con tan terrible comienda a asistir a una fiesta de seguro abarrotada de desconocidos deseosos de hablar y hablar y hablar se puso un traje oscuro fue hasta el lugar donde le esperaban llevándose la sorpresa de su vida porque es un buen compañero porque es un buen compañero porque es un buen compañero y nadie lo puede negar feliz cumpleaños Terrence Dios mío había encantado todos los presentes sus compañeros de trabajo su madre sus novios sus compañeros de colegio de San Pablo Archie Annie Neil con su esposa Albert y Fleur y como no toda la familia reginarlo a Nadia Mauricio Helen Natalie y ella Blanche lejos de ser pesada en la fiesta lo era agradable se sentía con sus nuevas energías después de cenar empezó la música y Ter la invitó a bailar esa es Granchess eres un sinvergüenza dijo Neil a un lado de la pista el pelirrojo hablaba con Archie Annie mientras ve al actor bailar con la señora Reginar como puede ser tan tan golfo apuntó la morena tiene razón él le ha sido tan fácil olvidarse de Candy que ahora ahora estarse desviviendo en atenciones con esa tal Regina no me lo puedo creer de verdad están diciendo que mis oídos lo que mis oídos oyen el castaño da un sorbo a su copa como así si eres cochino ¿no? y dicen que yo soy el malo acá que yo soy el ni el que yo soy el mal y puerco eh no se me escapó pues el hábito hace el hombre y en la mesa y en el juego te conoce al caballero tiene razón y no es justo si tiene razón a mí no es justo pero bueno es algo que ellos decidieron acaso has olvidado has olvidado que tú también dejaste de estar muy enamorado de ella y ahora estás casado con Alice y pronto a tener tu primer hijo lo miraba de soslayo mientras hace girar el líquido ámbar en su copa y tú Annie ahora eres madre y colaboras con la fundación de Edith Wharton y tienes a un hombre que bebe los vientos por ti también has seguido con tu vida porque no puede hacerlo él Archie lo observa sorprendida por la reflexión y confesión del castaño poco a poco el color sube por su rostro pues tiene su parte de razón no puede que tengas argumentos Archie pero quizás sea por esa niña consentida en la que se ha fijado no sé parece muy animada no entiendo cómo se fijó en ella jajajaja ¿celos primo? ah qué va es solo que me molesta ver cómo demuestran tan abiertamente su interés por ella y no lo hizo por Candy bueno sí lo hizo pero no era tan obvio como hoy en fin recuerda que siempre estaban juntos ya sea en el colegio o en Escocia para las vacaciones de verano solo que quizás ambos no eran tan conscientes de lo que sentían puede ser pero bueno mejor dejemos de hablar sobre eso y vamos a bailar le entrega su copa a Neil toma de la mano a la morena sin esperar la respuesta te prometí que haría lo que fuese para que lo pases bien y eso voy a hacer está bien empiezan a moverse con el ritmo de la música intentando despejar su mente pero le es difícil no caer en la tentación de buscarlos con la mirada ¿eh? pero ¿a dónde van? ¿qué más Dani? ¿sabes qué luz es bella? se inclina cerca de su cuello para susurrarle el oído eres muy bella y desnuda mucho más Archie pero ¿qué cosas dices? protesta con el rubor hasta las cejas por la vergüenza ¿qué te parece si vamos a casa a celebrar en privado? le sonríe provocándole ay no tú quieres que me moje nuevamente ¿no Archie? ¿qué te parece si si seguimos a celebrar mi casa en privado?